Gracias compañero, vean ustedes, el ministro de seguridad Ramón Savillón y frente a este desafío prácticamente porque los han desafiado prácticamente los grupos criminales muertos y heridos en las cárceles, ¿qué pasa? ¿por qué no se puede poner ordem? Bueno, recuerde que es una situación bastante fuerte la que hay en los centros penales de infraestructura crítica, también los procesos internos, problemas estructurales, los equipos técnicos, los equipos también que desarrollan los procesos administrativos, es todo un contexto, o sea, no se puede ver desde una óptica, más los actores de afuera que están llevando a su molino o defendiendo sus intereses, yo creo que los indicadores son buenos, vamos, pero tenemos, hay retos y desafíos, como usted lo apunta, hay siempre grupos de crimen organizado, también Mara, también los otros que han delinquido por otros internos, por otras razones tienen que buscar cómo violentar los mecanismos, esa es una tarea en todos los centros penales del mundo, ahora sí lo estamos haciendo fuerte y como usted lo apunta, siempre hay retos y desafíos, cómo podemos mejorar las medidas de control, qué tecnología aplicamos, cuántos talentos humanos estamos calificando, certificando, también priva también la cooperación internacional mediante tecnología que nos está asistiendo, así como los organismos internacionales que tienen los ojos sobre este tema. Ahora bien, ministro, hubo una tirazón hace dos semanas, ayer una nueva tirazón, no hubo desarme en Ilama Santa Bárbara, en estas cárceles, ¿cómo se explica esto? Sí, bueno, es que no solo es Ilama, o sea, todos los centros del mundo se ven abocados a que se violenten normas, estamos buscando porque hay un plan, hay un plan de ciertos grupos, porque sabía que había un cambio en la decisión de la señora presidenta, que de una forma decidida se interviniera de una manera fuerte los centros penales, a fin de reducir el control y el gobierno criminal que había en esos centros. Ahora se ha reducido y una de las respuestas que hemos tenido a eso es precisamente esa. Y entonces es la lucha diaria, pero lo vamos a hacer, lo vamos a mejorar y esta intervención, reintervención se podría decir, va a venir a tener un fuerte impacto, van a suceder cosas positivas, fuertes, pero lo vamos a lograr. Ministro, ¿y es cierto entonces que las cárceles están siendo manejadas por el narcotráfico, el crimen organizado? No, no completamente, o sea, hay gente que lo dice totalmente, pero tal vez no tiene la información adecuada, pero sí reducir esa tendencia, sí es cierto, porque cada uno tiene sus nichos de poder a tal grado de que deslegitimaban las autoridades internas, y entonces eso no debe ocurrir. Estamos en proceso de control total, siempre hay los detalles que ustedes muy bien lo apuntan y que no podemos desconocer, pero hay que también apuntar que hay factores de afuera que tienen implicancia y que tienen interés en ciertos aspectos que se dan, no meramente económico, estatus de poder criminal, estatus de control, incluso... Gracias.